Hola, ignoremos que tengo puesto el calefactor Mirad, están ahí tomando el calorcito Estoy practicando jiragana Esto es lo que hago, me hago la tabla Estamos ahora, estamos estudiando pues la N y la D Son las dos que tengo que aprenderme para la próxima clase Entonces tengo aquí pues toda la que serían las letras Y aquí están las vocales Entonces tengo que ir pues vale pues K, esto Ki, esto Y estoy aquí practicando Que ahora estoy intentando memorizar estos Porque son los que menos me sé Y hay algunos de aquí que también me lían Entonces estoy aquí practicando Música Hola a todos, buenos días Hoy es martes Mientras espero que se haga el café Que es lo que acabáis de ver Que estaba preparando Voy a guardar todas las cositas del lavaplatos Que por cierto Ya que el otro día os estaba haciendo un poco así De house Bueno de home, haul De cosas que había comprado para casa Esto es también una de las últimas cosas Que he comprado para casa Es una vajilla No la he comprado entera Creo que me compré Cuatro platos Llanos normales Y cuatro planos grandes Que son de bambú Es una vajilla Que es Fibra de bambú Material renovable Y biodegradable Que hace tiempo que los tengo vistos Y me hacía gracia probarlos Así que me compré unos cuantos Y de momento genial Los puedes meter en la vajilla Y todo Y son súper chulos Los venden en Carrefour No son muy caros O sea que Si lo queréis probar Está guay para Yo ahora que tengo que ir cambiando un poco los platos Porque Se me han roto algunos Y tengo una vajilla Que es en plan Mitad de varias vajillas Pues Mira Mira Hoy estoy muy dormida hoy Estoy muy Muy Pero que muy lenta Bueno Bueno Pues nada Como ya habréis visto He cambiado un poco La oficina La tengo muy patas arriba Aún tengo que Terminar de organizar Las mesas Y ver como Lo pongo todo bien En En su sitio Tío estoy No estoy O sea Estoy como dormida Pero estoy en esos momentos En que Aún el cerebro No se ha despertado Y estás como un poco Arrastrándote Pues estoy un poco así Pues nada ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi intención es volver a ponerme A grabar un poco en serie En plan Weeklys Aunque sea Porque He hecho de menos grabar Después de Londres Y todo esto Ha sido como Aún no asimilo Que estoy de vacaciones Porque Bueno estoy teniendo Bastante trabajo y demás Entonces ha sido como Uno Pero bueno Ahora llevo un par de días Aquí tranquila en casa De hecho ahora voy a empezar Otro vlog Y voy a empezar El primer vlog de escritura Porque os dije que eran vídeos Que De una temática Que me interesa mucho Y que quería hacer más En el canal Entonces os voy a explicar Porque llevo días Trabajando en Grace Y estoy muy contenta Con el progreso que hice ayer Ahora os lo contaré En el otro vídeo O sea que Ya iréis viendo Cómo va la novela Pero bueno Hoy eso Hoy estoy Que he dormido poco Entonces me he levantado cansada Estoy lenta Por eso me he hecho el café ahora Para ver si me activo Y pues tengo ahora Como un par o tres de horas Que quiero seguir trabajando en Grace Y luego me iré a trabajar Así que Voy a aprovechar ahora Para hacer eso Hola a todos Buenos días Hoy es miércoles Día 6 de febrero Son ahora las 11 de la mañana Hace una horita Que me he levantado Hoy voy tarde Básicamente porque ayer Me fui a dormir a las 3 otra vez He perdido otra vez El ritmo un poco con el sueño Pero bueno También es porque me estoy leyendo Storm Dancer El libro de Tormenta de Jai Christophe Y me tiene enganchadísima Es que cuando me pongo a leer Es un libro de estos Que te absorbe tanto Que cuando te das cuenta Y miras el reloj Han pasado 3 horas Vale Pues esto es lo que me pasa Aparte ayer estaba como Bastante hiperactiva y tal Me fui al gimnasio A ver si me cansaba Estoy un poco con las hormonas Un poco locas Por la regla también Y entonces era como un No podía dormir Y bueno Hasta las 3 o así Que no me forcé A intentar descansar Me tomé una infusión De dormir bien Me tomé melatonina Y nada Eso que llevo un par de días Así un poco tonta Con el sueño Pero Bueno Hoy no tenía nada En el día O sea Hoy mi plan es Grace, 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 grace Y a la tarde quiero salir Porque tengo que ir a comprar Un regalo de cumple Bueno dos de hecho Y la mierda Es que estoy esperando Ayer me tenían que traer Un paquete de correos Vale Porque me he comprado El libro de japonés Que necesito para el viernes Y en principio Me lo traían ayer Y me llegó el mensaje No vinieron Me llegó el mensaje Justo cuando me iba a trabajar De que no habían podido Hacer la entrega De que había estado suente Entonces creo que justo coincidió En el momento que salí A sacar a los perros Que vinieron a traerme el paquete Y es como Gracias Y entonces pues Me lo van a traer hoy Y ahora estoy ahí Siguiendo el localizador Del paquete y tal Y en principio Está en reparto Y no sé Si van a venir ahora ¿No van a venir ahora o qué? Voy a estar aquí Ahora un par de horitas Hasta la una o así Me bajaré a los perros A la una Me haré la comida Si me encuentro bien Iré un rato al gimnasio Y si no pues Me ducharé Porque tengo el pelo un poco Y ya pues Me iré luego A comprar los regalitos Y volveré Seguiré trabajando aquí Y sobre las 7 y media O así Vienen a Ariel y Noe Porque le regalo La cajonera blanca Con la cinta toda marrón Esta que estaba por aquí Dando por saco Se la voy a regalar a Noe Porque me he comprado esta Que es la otra versión De la Alex Que es la estrechita Me la compré en gris Porque estaban rebajadas Pero yo no sé Si me costó 40 euros En vez de 60 Entonces dije Bueno a mí me da igual Que sea gris Vete para acá Y es chulo Me gusta el color Bueno no sé Hola que tal Estoy Últimamente vivo en este jersey Es gigante Es enorme Lo sé No me queda muy bien Pero es súper 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 Cómodo Y es como que se ha convertido En un jersey de escribir Porque últimamente Me lo pongo para escribir Cuando estoy con Grace Y es como muy canchito Muy cómodo Es del polandier Es una de las pocas cosas Que me he comprado De rebajas No sé si me costó 6 euros O una cosa así Pero bueno Ahora voy a editar un rato Porque tengo un writing blog Y tengo blog también Por editar Y luego si me acuerdo Y tal Pues ya os grabo Me estoy poniendo mala Otra vez Es que de verdad Está todo el mundo enfermo Y ayer cuando llegué a casa Empecé a encontrarme mal 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 Y me he despertado con mocos Estoy ahora Estoy bastante sopa ahora Pero bueno Me estoy tomando una info De herbolistería Que es para el constipado Que lleva un montón de plantitas Que van bien para las mocosidades Dolor de cabeza La fría en general Y la verdad es que me está ayudando mucho Hello Hola Espera un momento Acabo de grabar un vídeo Y iba a grabar otro Pero es la hora de comer Así que voy a ponerla Tengo un tupper Para acabar de descongelar Y mientras tanto digo Va voy a grabar un poco de vlog Hoy que estoy en plan Super hiper mega Happy Que estaba grabando ahora Porque Hola Me he iluminado Y muy iluminada que estoy Porque He hecho la matrícula De este semestre Del último semestre ya De la uni Estoy alucinando con esto Estoy con un Hype Y lo mejor Es que También he escogido El tema de mi TFG De mi trabajo final de grado Y me lo han aceptado Y es como No me lo creo O sea es que Estoy muy 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 excited Con esto Hoy Entonces estaba Acabo de mandarle Una nota de audio A Patri Aquí también Hypeando Espero que no Que no me mate Esto aún no se ha descongelado Así que lo voy a meter aquí A descongelar Lo pondremos Cinco minutillos Vale Luego tengo que recoger Un poco Todo esto Porque esta tarde Tengo Tardes de cine Que vienen a Ariel y no Y vamos a ver una peli Y vamos a cenar aquí Tengo que ordenar un poco La casa Tengo cosas por en medio Pero Pero bueno Estoy ahora Eso que Voy a editar el vídeo Que acabo de grabar Para dejarlo listo Porque es el del viernes Y me acabo de acordar Que no he grabado El vídeo De la review De las prácticas De las últimas prácticas Así que creo que Que os lo voy a grabar Ahora aquí Pim pam En un momentito Mientras se está importando El otro vídeo Ahora mismo estoy Congelada Porque estaba sentada Grabando En plan En manga corta Y hoy hace muy buen día Hace mucho sol Pero he tenido Toda la mañana Todo abierto Ventilándose Estaba limpiando Un poco también Y demás Entonces ahora Es como que He cogido frío Pero bueno Voy a comer Mientras edito Y voy a grabar esto Ahora Porque así Ya lo tengo hecho Y si puedo dejar El vídeo editado Pues ya tendré El vídeo del Del lunes Aunque Estoy pensando Que quizás sea mejor Que os haga El vídeo De la revista De las prácticas Primero Bueno Ay Dios mío Estoy en plan Estoy muy idiota O sea Me he levantado Muy espesa hoy Porque aún Como supongo Que podéis oír Tengo los moquitos Ya no tengo fiebre Pero estoy aún Acabando de matar El constipado Estoy aún Pues como muy congestionada Y me he despertado Mal De muy mala hostia Estaba muy espesa Y era como Quería dormir más Pero tenía que hacer Trabajo Y tenía que Grabar Y tenía que Bueno Que tenía que hacer Por las cosas Que se tienen que hacer En el día Pero estaba De mala hostia Pero muy en plan Muy grumpy Todo Fatal Y Y estaba Y sacaba los perros Estaba desayunando No sé qué Me ha contestado La tutora Y ha sido como Y ya está Se me ha abierto el cielo Se me ha alegrado el día Ha sido como Cuando me ha llegado el mail Ha sido un Hoy va a ser un buen día Así que Que nada Estoy ahora Eso que voy a editar Y tal Adelantar todo el trabajo Que pueda Para luego Poder pasar la tarde Tranquilito Y ya está Todo el trabajo Ya lo he hecho O sea que Eso es bien Y voy a intentar Dejaros eso Un par de vídeos Ya hechos Porque este fin de semana También tengo un montón De planes Porque tengo el cumple De Carlota Tengo el cumple De Raquel Y la semana Y la semana que viene Empieza el semestre Otra vez Estoy alucinando O sea es que Hoy me queda Una semana De vacaciones De la uni Y el sábado Que viene Hago 27 años No sé El 27 Tengo una relación De amor-odio Con el 27 Porque me parece Un número muy bonito Pero Son 27 Es como que Nada Me quedan 3 Para los 30 Y es como ¿Dónde se me han ido Estos años? Por favor O sea What Yo no me siento Mayor Que tampoco es mayor O sea obviamente no Pero Nada Esto que dicen Que los 30 Son los 9.20 Me subo al carro Porque de verdad Que No sé Yo me siento muy joven Pero el número Me parece muy grande Ya Estoy muy idiota No me haráis caso Venga voy a callarme Voy a grabar el vídeo De las prácticas A editar Y A seguir aquí Trabajando un poco Porque tengo Que también Deberes de japonés Tengo que estudiar Porque para los bienes Tengo que aprenderme un montón Y hay unos cuantos Que Que me cuestan Por cierto Mirad Lo que hago también Para practicar Es que yo me hago La tabla ¿Vale? Me hago lo de las vocales Y me hago las consonantes Y entonces lo que hago Es lo borro todo Y los hago desde cero Y los borro llenando No sé qué Y los que tengo marcados Con Lila Son los que me confunden O los que a veces me lío Entonces Así pues Lo sé Y los voy practicando Un poco también aparte Entonces Para esta semana Tenemos que estudiarnos Estos tres de aquí Que son la H La B Y la P Lo único que Como podéis ver Es el símbolo base Es el mismo Lo único que uno lleva Tentén Que es el tic-tic Este de aquí La doble La comilla esta Y el otro lleva Maru Que es la redondida Entonces son tres Pero bueno Son los tres iguales Que como podéis ver Por ejemplo La K El símbolo es exactamente El mismo que la G Por ejemplo Pero Cambia el significado Porque estos llevan Tentén Y después de este momento Random de Japo Voy a buscar La comida Voy a grabar esto Y me voy a poner A tope I don't see you The missing piece I won't hear it Whenever everybody Says your name And I won't feel it Even when I'm Bursting into flames I don't regret The day I left I don't believe That I was less I'm probably lying To myself Again I'm alone I'm alone in my head Looking for love In a strange Just that But I don't think I'll find it Cause only you Could feel This empty space I wanna tell all my friends But I don't think They put up The sound It's something I just mattered Cause only you Could feel This empty space 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 This empty space 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 This Cause only you Could feel This empty space Hola a todos Buenos días Hoy es martes Aunque me sale a lunes Completamente Porque ayer me tomé el día libre Un momento Que Estoy Estoy súper Súper Sobada Mmm Que tal Hola Son Las once y media de la mañana No me acabo de levantar No me he levantado Como a las ocho O así Pero Sigo procesando Tengo aquí un señor Tazón de café con leche Porque estoy Es que mira que cara Es que estoy Súper sobada Pues nada Hoy estoy en plan un poco Reconectando con El escritorio Por lo que os digo Porque ayer me tomé el día libre Este fin de semana Ha sido un fin de semana De non-stop De cumpleaños y tal Y esta semana Se me va a pasar muy rápido Porque Tengo primero En plan Tengo trabajo Tengo la vuelta al semestre Porque mañana Empiezo Mi último semestre Porque de cierto Os dejo arriba en tarjetas Los vídeos donde os hablo un poco De la review del semestre De mi nueva matrícula Y el susto que tuve A la hora de De hacer la matrícula Porque Oh my god Pero bueno Nada Que hasta que Buenos días Y nada Eso que tengo Estoy súper espesa Es que se me tiene que Pero es que además Este fin de es mi cumple Entonces tengo todo el fin de lleno También es como Madre de dios Se me ha pasado febrero Volando 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 Pues eso Que hoy estoy un poco De día de reorganización Tengo aquí mi bullet journal De hecho voy a coger El bullet journal de la uni Para empezar a preparar el semestre Me acabo de imprimir El calendario semestral Y voy a empezar a Pues eso Bueno lo voy a preparar Voy a poner todos los números Y demás Y voy a preparar el El bullet journal de la uni De hecho quería grabaros La review Porque no la hice Bueno pues nada Voy a caer Voy a poner a trabajar A ver si me despierto Y me hace falta el café Porque estoy en plan Voy a ponerlo Voy a ponerlo I feel myself And in the bad times I feel myself I'm in the deep bed Watch outside die bed I'll never meet the ground Mention to the surface Where they can hurt us We far from the shallow now In the shallow, shallow In the shallow, shallow In the shallow, shallow In the shallow, shallow We far from the shallow now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 mejor me voy con estas pero vamos a ir ahora en a buscar las gafas guarda en un rato a venir berta porque nos vamos a cambiar juntas me quiero rizar el pelo me voy a arreglar el makeup para salir y voy a enseñaros lo que voy a poner y ya nada eso que se sigue aquí todo esto nada pues recogeré lo que me queda recoger ahora de casa pues nada eso que me voy a por mis gafas nuevas ahora cuando vuelva os las enseño a ver qué y nada nos vemos pequeñas ahora bueno hola ya estoy de vuelta estas son mis nuevas gafas que me gustan son bastante más grandes que las que las transparentes de mí en mí sí o sea cuando tampoco te creas lo que pasa que sigue son un poquito más grande pero obviamente se ven más porque son de color no el rojo es es como frambuesa no es que no se aprecia muy bien el color me ha cambiado bastante la graduación que ahora o sea he subido desde la óptica hasta casa con ellas y veo súper bien además me he puesto un filtro azul que es en plan bastante bueno era muy caro pero como estoy todo el día con el ordenador y sólo me he hecho estas gafas no me he hecho gafas para trabajar y digo bueno pues ya que me hago las gafas nuevas pues me lo hago todo bien de hecho mira aquí se ve un poco más el color del pelo también es que a ver yo no sé si lo sabéis pero bueno el año pasado mi color del año era lila el tenía el burro yo lila las cosas que más me llamaban a la lila este año el color es el rojo y bueno pues como podéis ver el pelo también me ha estado otra vez por el color rojo y cuando vi las gafas son súper cómodas son de todas de pasta que son las que me gustan a mí y eran las únicas que me me hicieron así en plan que me las puse y me enamoré entonces ahora bueno pues estas son mis gafas este es mi panorama ahora mismo tengo que acabar de meter todo en el lavaplatos y recoger un poco todo esto porque si no mañana será un caos tenemos en el restaurante las nueve y media pero hay que seguir de aquí a las nueve para recoger a patria en la estación porque al final la pobre va súper tarde y nada y nos vamos a cenar se me está pasando el día súper rápido pero bueno nada me había hecho una info aquí para bajar un poco los canelones y voy a recoger lo que falta de la mesa y nada que mirad mi mami ha traído esta súper caja de bombones y mirad cómo está porque mi hermano es un gordo y se los ha comido casi todos a ver no todos hemos comido pero mi hermano se ha comido casi todos pero por menos me han dejado de estos que son mis favoritos me lo comeré luego pues nada voy a recoger todo esto y ya a ver si me acuerdo cuando llegue berta y grabo y luego ya pues nos acompañáis a la cena y demás aquí estamos aquí mira dios que se me ve súper ropa bueno pues estamos aquí en plan preparándonos para mi campo y voy a maquillar a berta salí por ponerte la mano así en la cabeza pero es que estoy agotando las brujas y si tía 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 Cumpleaños feliz, nos deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Gracias! Pero tengo que ponerlo. ¡Ay, por favor! ¡Qué guay! ¡Patrick! ¡Qué guay! ¡Ah, aquí hay una muestra! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Ay, la de Pat! Esta, esta por favor, la de los gusanos. El gusanito Patrick. ¿Cuál? ¡Ah, soy yo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué currao! ¡Qué guay! 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 CC por Antarctica Films Argentina